¿Le puedo llamar fiscal o ex fiscal a esta altura? Fiscal retirado. Ponerme el ex adelante, sobre todo, los hombres hablan, pero las mujeres hablan más de ex y suena a aquel que ya ha perdido total vigencia. No, yo todavía estoy en carrera, voy a seguir peleando y la mentalidad de fiscal que sigo teniendo. Muy bien. Le pido que me haga un breve análisis de la situación, de cómo la ve después de lo que pasó con ese histórico, para mí, y sorpresivo, sorpresiva crítica de la YERA a lo que está pasando en el país donde evidentemente reconoció que el Ministerio del Interior está fuera de la realidad. Correcto. Bueno, la YERA manifiesta cosas, no me quiero batir el parche, pero real, cosas que yo ya vengo gritando a voz tonante y sonante durante años. Es decir, la ineficiencia en este momento, policía atada, un problema con los fiscales, una legislación en broma. Y ojo, yo estuve de acuerdo con el nuevo código de proceso penal, pero vamos a ver si nos entendemos. Siempre lo explico y todavía hay gente que no lo entiende. Usted quiere cambiar de casa, había que cambiar de código. El antiguo código tenía una gran cantidad de defectos. Cambia de casa, pero se muda a un barrio donde el barrio es desastroso. Entonces, mejoró la casa, pero el barrio, bueno. Bueno, nosotros cambiamos el formato de código. Había que ir a un código donde el juez estuviera en el medio del proceso, el fiscal y el defensor en equidad de condiciones. El código anterior fiscal y juez tenían excesiva connivencia. En eso estaba de acuerdo. Después hicimos un código que tiene formatos para perdonar al delincuente, que son aberrantes. Y ojo, yo estuve peleando y otros compañeros también, jueces, también lo hicieron para derogar otros institutos que venían peor todavía de este código, como era una libertad que se llamaba la libertad condicional y otra suspensión condicional de la pena que eran desastrosos y se habían puesto en este código. Se lograron sacar a aquellos, pero quedaron otros. Y si me da 10 segundos, le explico la barbarie de alguno de esos institutos. Suspensión condicional del proceso. La persona se la detiene por un delito, la persona llega a un acuerdo con el fiscal, si cumple ese acuerdo antes de un año, se le borran los antecedentes, queda sin nada, se va para su casa, no paga nada. A lo máximo le repara a la víctima el daño. Eso estaría bien, para delitos chiquititos. Pero no hoy pusimos hasta delitos que tienen 3 años de mínima para arreglar de esa forma. Las rapiñas pueden ser arregladas de esa forma cuando son en gran relativa. Una locura, porque además el delincuente roba, 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 lo agarran. El día que lo agarran, arregla, queda sin antecedentes. ¿Y qué hace al otro día? Roba, 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 roba. Entonces, alguna víctima, pobrecita y lo entiendo, cuando le arreglan va a quedar un poco más contenta. Pero ¿y qué pasa con todas las otras víctimas que fueron quedando en el camino y ese tipo sin antecedentes sigue operando? Entonces, negocio. Yo hace años que vengo repitiendo mi divisa y es, ¿delinquir es negocio? Ahora delinquir es super negocio. Entonces nos preguntamos, yo creo que hipócritamente, nos preguntamos qué está pasando. Pero uno crea las nuevas normas de convivencia en su casa, que son pegarle a la abuela, quemar al perro, escupir a tu madre. Y después uno se pregunta qué está pasando cuando el gurí se mete la pata afuera de la casa y pasa que estamos tirando manteca al techo. A eso le suma, le suma que la policía, además de todos los problemas que tiene la policía, que la policía tiene una cantidad de problemas en todas las épocas, pero además de eso, la policía está con las manos atadas hoy por la ley de procedimiento policial, que si el policía no defiende muy bien su vida, puede tener no solo miedo en la calle, sino miedo adentro del juzgado, le suma eso, le suma que los fiscales están desbordados, que no se planificó bien una reforma, tendría que haber... El propio fiscal general lo reconoció, probablemente en un mal día, pero lo reconoció. 500% más de fiscales dijo en el semanario Búsqueda de Montevideo que necesitaban. Entonces está reconociendo que hay un 20%. La doctora Pupo, presidente de la asociación, salió diciendo el otro día, estamos desbordados de trabajo, que por eso yo renuncié porque no soportaba más. No el soportar del punto de vista del trabajo, el soportar la irracionalidad. Si usted lo obligan a andar de rodillas, si usted lo obligan cuando viene acá al diario a tener que subir la escalera mirando para el otro lado, usted dice, no, pero así no se hacen las cosas, y no se hacen, y grité, patalé, hablé como es mi estilo, mi estilo es hablar frontalmente, líos, líos, y me hicieron una investigación administrativa, ahora salieron diciendo infundios, de que ya no cumplía, por supuesto que cumplía, lo que pasa es que cumplía de acuerdo a mecánicas lógicas, y no a esta irracionalidad. Así que, y le termino, lo que pasa es que hacemos disparates, legislativamente hablando, hacemos mezclas, importamos fórmulas de otros países que parecen maravillosas, llegan acá los delincuentes que no se chupan el dedo, se dieron cuenta de esto al toque. El delincuente dice, y tengo anécdotas de todo tipo, de el delincuente la casó, la casó, el delincuente empieza a crecer en impunidad, y después vienen los delitos graves y pesados, porque el tipo se siente como pesa en el agua. Está impune, está impune. La impunidad es enorme. Usted sabe que cada 100 denuncias blancas, le llamo denuncias blancas a las que van, y se denuncia en la seccional, que se calcula que cada 100 blancas hay 300 negras, es decir, gente que ya ni denuncia y cada vez menos, nosotros estamos capturando el 4.5%. Cada 100 delitos que se denuncian, y capaz que 300, 400 cometidos, se está capturando el 4.5%. Y de ese 4.5%, le damos el beneficio de la suspensión condicional, de la libertad anticipada, del proceso abreviado. Es decir, pero mi amigo, para ir preso hay que tener una mala suerte en este país, hay que tener una mala suerte, al tipo cuando va preso hay que pedirle, dame un número para el 5 de oro, porque la ligó en una forma que no se concibe. Bueno, Salto está viviendo de hace unas semanas un avance de actos delitivos que llaman la atención por su violencia, el uso de armas de fuego, disparos al aire, y la gente nunca se había visto que en Salto se diera un asalto a mano armada a una pizzería, un sábado de noche. Entonces, ayer le tocó un supermercado y uno piensa, ¿es la policía que no sabe dónde está esa delincuencia? Esa delincuencia, como se dice en algunos, importada del sur de Montevideo, que vio que es más fácil robar a esta altura en el interior que en la capital. Pero es algo que uno dice, ¿quién nos defiende? Estamos todos de indefenso acá. Bueno, no, acá y en el resto del país peor. En Montevideo hay zonas, hay barrios, donde la policía entra y a los tres minutos tiene que salir, porque al patrullero se lo apedrean o se lo balean. Pero no es solamente el semiólogo Washington Silvera, el otro día lo escribió en el Canal 4, un hombre que piensa y sabe mucho, explicaba lo que son en la teoría de los círculos concéntricos para la protección al delincuente importante. En determinados barrios al delincuente importante no solamente lo protege su banda, lo protegen otras personas que le acercan medios, armas, que le venden las cosas, pero también en el otro círculo lo protegen muchas veces un barrio. ¿Por qué? Porque tiene miedo, primero, de que si no avisa a tiempo que está la policía, si no toma determinadas actitudes frente a la policía, después le facturan. Y además porque ese delincuente se acuerdan las películas de Escobar. De alguna forma el individuo está facturando en los barrios, el otro día lo puse en un tuit arroba Gustavo Subío, yo estoy con un tuit que estoy diariamente haciendo comentarios, y ponía que al director nacional de policía de la Lleras se le olvidaron algunas cosas. Por ejemplo, en los barrios esos, donde el capo, generalmente narco, manda, se hace justicia y rapidísima. Se hace justicia, pero no solamente la justicia que usted diría esa justicia mafiosa, mafiosa, de porque es mi enemigo lo mando a matar. No. A determinados capos, yo he tenido testimonios, le vienen a pedir que haga justicia porque determinado se comportó mal con una determinada mujer o con un determinado chiquilín. Y el capo narco imparte en 30 segundos la orden que se cumple en dos horas o más tardar. Usted sabe lo que ello representa. Entonces usted se pregunta acá en Salto, yo le tiro bien a Montevideo, se pierde el territorio del Estado. Me comentaba el otro día de un aguacil de un juzgado de familia que ella tiene que pagar 50 pesos de peaje cuando va a hacer las notificaciones al barrio Verdisol en Montevideo. La mujer gatilla para entrar. Las ambulancias tienen que obtener salvoconductos y los médicos tienen que obtener salvoconductos y avisar que van a entrar para pedir protección especial. Pero mi amigo, entonces estamos en el país de la locura. La policía no puede trabajar y el crimen organizado tiene estructuras de poder las bocas de pasta base que se sabe pero si se logra destrozar una inmediatamente se arma la otra. Pero todo en dónde termina. Usted dice y qué se hace. Y lo que se hace es al rapiniero que le hizo la rapiña el otro día si se lo agarra y se lo pone estimado los viejos y queridos 6 o 7 años que habitualmente le poníamos al rapiniero cuando lo atrapábamos hoy ese rapiniero de repente con todos los procedimientos de descuentos y confiesa y de beneficios de libertad por estudio o por trabajo y los beneficios de salida y de repente ese rapiniero está nuevamente en circulación en la calle a los 2 años o los 3 años entonces lo que se hace es el nene sacó malas notas y no sale el fin de semana ahora el chiquilín saca malas notas lo de hoy escupe a la abuela quema al perro patea a la madre y nosotros le decimos ay nene tenemos que conversar un rato largo contigo y capaz que tiene suerte yo lamentablemente ya a esta altura no me hago la película de vamos a rehabilitar para rehabilitarse necesita un sistema que funcione todo el sistema en serio no es solamente hablando el chiquilín sabe que el padre le habla por supuesto que hay que hablarle pero si el chiquilín no entiende el chiquilín sabe que el padre va a actuar ahora hoy lo único que soñamos es con hablarle decir tuviste una mala infancia te trataron mal pobrecito que te habrá pasado y yo me pregunto y los delitos de guante blanco que está lleno de delitos y que muchas veces justamente las orientaciones más de izquierda son los que pregonan que hay que perseguir y como los perseguimos los delitos de guante blanco que yo sepa estamos más atados de manos todavía porque tenemos un sistema hecho y confeccionado para que el individuo zafe y si zafa el individuo que cometió un delito de calle se imagina que el que cometió un delito de escritorio tiene 100 veces más posibilidades de zafar 100 veces más posibilidades de zafar lo estamos viendo en la Argentina así que esto se soluciona y se soluciona porque la historia de la humanidad no ha sido así la historia de la humanidad es así 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 bueno hoy como se soluciona policía con las manos desatadas cárceles con dignidad y platita platita para hacer cárceles hay que construir cárceles lo lamento si el presidente de la república ha dicho que en el mundo el delito se extiende y que la violencia es mayor la consecuencia natural es que si hay más delitos y tiene que haber más cárceles además de escuelas por supuesto enseguida me pegan su vida quiere cárceles y no escuela no, quiero todo quiero la pierna izquierda y la pierna derecha quiero que con la pierna izquierda haya inclusión haya educación haya solidaridad y con la pierna derecha haya límites haya autoridad haya sanción las dos piernas el ser humano no puede andar saltando con una pierna bueno cárceles policía libre modificar estos institutos de beneficios liberatorios que son absurdos absurdos que usted baje una tercera parte de la condena porque se pone a trabajar adentro de la cárcel una tercera parte trabajar es como ¿como qué? yo voy a aumentar un tercio de mi jubilación por trabajar no, no, no trabajar es con natural al ser humano un tercio de la pena un poquito no le digo que no pero un tercio de la pena que usted liquide bueno entonces legislación más racional y medidas de definitiva a nivel de la implementación de los fiscales que hoy la implementación que la fiscalía general está llevando a cabo es malísima fiscales que son insuficientes implementación informática absolutamente deficiente falta de protocolos de actuación en conjunto con la policía que hay desfazaje bueno que se pueden hacer cosas por supuesto que se pueden hacer ahora ¿quién da el puntapié inicial a este partido? la ayer habló yo estoy sorprendido también porque estas cosas hace años que se podían haber dicho pero bueno se dijeron la pelota y la pelota está en el ejecutivo el ejecutivo tiene que tomar cartas para hacer modificaciones yo sé que a mí no me van a escuchar pero como vienen esos milagros y son los dichos de la ayer porque es como un milagro que vino ahora y espero que esos milagros sigan y que empecemos a hacer las cosas en serio hábleme un poco de su posibilidad como actor político me retiro a la fiscalía con una jubilación bastante más magra que un buen sueldo que tenía me retiro porque tenía todavía seis años más en la fiscalía amé el trabajo de fiscal me encanta el trabajo de fiscal no soporté las irracionalidades de un sistema que era como hablaba de la pared y uno no lograba prosperar y todo costaba y costaba y costaba y era esfuerzos brutales para lograr resultados así de chiquitos así que me separo de la fiscalía como tengo en la cabeza una cantidad de ideas que me buyen lo anuncié y enseguida empecé a recibir llamados y acercamientos de gente del sistema político lo he repetido de cinco partidos de los seis que tienen representación parlamentaria se me acercaron formas indirectas o directas y al día de hoy yo estoy esperando para tomar una decisión he conversado con varios actores políticos y básicamente yo quiero manos libres en el tema de seguridad esto hay que hacerlo de una buena vez hay que modificar normas quiero una ubicación que pueda decir desde aquí se puede trabajar no me sirve esas frases a veces un poquito amañadas de pónganme donde usted quiera que a mí lo único que me importa es lograr no, no, no yo ya estoy viejo para un pónganme donde usted quiera así que yo quiero una ubicación a nivel parlamentario quiero tener la chance de poder llegar al parlamento y luego bueno los detalles que uno se va enterando de las campañas los costos a ver dónde cómo se trabaja qué apoyos hay es todo un combo que es bastante más difícil que el de la calidad por lo que estoy viendo un combo donde los actores tienen que pisar muy tranquilos porque es difícil bueno, pero es el lugar de donde se hacen las cosas la gente desconfía del sistema político en muchas oportunidades pero es como desconfiar del timón de la nave el tema es si el timón no está en las manos adecuadas o está en las manos adecuadas pero el timón de la nave tiene que haber un timón no puede decir señores a puro remo hacemos las cosas no, tiene que haber un timón el timón es el sistema político guste, no guste hoy hablábamos ahora antes de empezar en Argentina que se vayan todos y si se van todos van a venir otros y cuando vengan los otros al tiempo se les va a imputar lo mismo a la gente no le gusta quién es el director de la escuela quién es el el inspector de tránsito bueno si no es ese que sea otro para eso están las elecciones para eso se renueva la gente cuando yo toque el sistema paso a ser político paso a ser esa persona que muchas veces no hay esa conciencia social como para poderla aceptar pero debe de ser aceptado porque el político es el que tiene la función de dirigir el timón si no nos gusta y se lo cambia pero tienen que haber así que mi expectativa es clarita tengo aspiraciones claras quiero llegar a un parlamento modificar una cantidad de leyes si no las puedo modificar voy a seguir gritando como grité en la fiscalía que no podía hacer nada y si me muero gritando por lo menos me moriré haciendo algo algo benéfico y es decir esto está mal esto está mal esto está mal esto está mal y bueno yo tengo una formación ya tengo 64 años imagina que no estoy para mucha experiencia de gurí ya estoy veterano ya lo que siento es que tengo que que aprontar los petates para en unos años despedirme de este hermoso mundo donde me tocó vivir así que no tengo otras expectativas tengo una situación económica relativamente resuelta de clase media clase media baja vivo en Colón un barrio de Montevideo que hace hace rato que está peor que ustedes hace rato que está mucho peor que ustedes y este y y con una presión muy grande de vecinos y de gente que se me acerca mi expectativa es pelear sé que es difícil pero lo voy a intentar le agradecemos su presencia gracias 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 Gracias.